Música Siempre he tenido amigos sinceros, pero un amor como el que me perdí Era un amigo tan bueno y sincero que nunca jamás lo leí Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino El mundo se lo llevo Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Ya lo perdí Ah, ah, ah Música El que ha cumplido la ley de la vida Que el hombre nació para morir Y para mi alma el nunca ha muerto Lo llevo en el luchazo Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Y como yo sé que te vendí bien con tu esposa Hoy ya lo perdí 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 Hoy ya lo perdí